El Evangelio de San Mateo Muy buenos días. Hoy sábado vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad reprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quien hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue hasta ella vuestra paz. Mas, si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Palabra del Señor Podríamos llegar a pensar que precisamente el problema de hoy de la iglesia es que no se ven estos milagros. Pero no es verdad, porque en esa época el Señor les daba el poder para hacer esos milagros físicos, porque era necesario que la gente reconociese que Jesucristo era el Mesías. Pero hoy nosotros tenemos exactamente el mismo poder, aunque es en otra forma. Si aprendemos a mirarnos bien adentro, vamos a ver que nosotros mismos estamos llenos de lepra, tenemos demonios internos, estamos muy enfermos, estamos no poseídos, pero sí estamos como muy cargados hacia el pecado y nuestra tendencia natural siempre es ir al pecado. ¿Qué es lo que le sucede a la gente también? Pero nosotros, con el Espíritu Santo, tenemos la gracia de poder darles una palabra de vida para que la persona que está sufriendo, la persona que se sienta angustiada, la persona que está llena de odio, la persona que tiene resentimientos, al escuchar una palabra de Dios, entra en el descanso, se sienta amada, se sienta perdonada y de esa manera también se van expulsando demonios, se van sanando lepras, se hace caminar a los paralíticos, se hace ver a los ciegos, etc. No es necesario un milagro físico. Hoy hay algo que es mucho más importante, que es anunciar el amor de Dios a todos los hombres. Y la mejor forma de anunciarlos es primero con tu vida, viviendo tú, libre, pleno, aceptando incluso a aquel que te atormenta, al que te hace daño, pero viviendo siempre en forma positiva, viendo al mundo de una forma positiva. Nosotros estamos llamados a ser agentes de paz. Estamos llamados a llevar esa paz del Señor. En la pastoral nuestra hay un momento en que uno hace esta experiencia de ir de dos en dos, sin bolsa ni dinero. A mí me tocó ir cuando yo estaba recién entrado a la iglesia, todavía ni pensaba en ser sacerdote ni nada, me tocó ir con un cura, que era un ex jesuita, el padre Carlos Hobson. Y nos tocó ir a Concepción, Concepción, Lagunillas, Lota, Coronel. Y fue impresionante, fue impresionante, porque no nos faltó en ningún momento la comida. Realmente la providencia de Dios era extraordinaria. Y estábamos dispuestos a vivir en la calle si era necesario, pero siempre surgió alguien que nos acogía. Nosotros fuimos afortunados con el padre porque nos acogieron unas monjitas una vez y después en una como residencia, como un hotel barato, una cosa así, y gratis. Hubo otros que los acogieron en la cárcel, por ejemplo, y estuvieron, pasaron la noche en una comisaría, pero por acogida, ¿no? Porque los tomaron preso. Y en cambio hubo otros que les tocó vivir en la calle tapaditos con cartones, como cualquier por diosero, otros que, para paliar un poco el frío que les tocó, caminaron mucho y se sentaban en las plazas y así pasaron la noche, en fin. Pero todos teníamos la misma experiencia. Nunca nos sentimos solos. Nunca nos sentimos abandonados. Porque es verdad, cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por el Señor, el Señor sale por ti. Y se vive una experiencia extraordinaria. Y el Señor nos dice, vayan y anuncien esta buena nueva. A tiempo y a destiempo. El mundo está esperando con ansias noticias de vida. Noticias buenas. La televisión, la prensa, está saturada de puras noticias malas. Porque el mundo quiere deprimirnos, quiere anularnos, quiere hacernos perder la esperanza. Pero nosotros estamos llamados a ser una voz de esperanza para el mundo. Entonces, no tengamos miedo, no decaigamos. Apoyémonos en las Escrituras. Vivamos nuestra fe. Vivamos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión, la reconciliación. Mantengámonos firmes en la fe. Para que podamos ser estos agentes de vida, que anunciemos este amor. El Señor ya, por el hecho de habernos elegido, por habernos dado el bautismo, ya nos hace discípulos de Él y nos invita a anunciar su amor en todo momento. No nos perdamos esa oportunidad para poder experimentar realmente esta providencia maravillosa de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.